Hola amigos de NotiRumba, hoy les tenemos una sorpresa muy especial, estamos esta noche con Milady Dau. Milady, bienvenida. Ay, Vivi, muchas gracias por la invitación, que rico de verdad que estén acá. Bueno y tenemos una sorpresa, ¿no es cierto? Cuéntanos de tu obra, cuéntanos acerca de tu obra, ¿cómo nació esta belleza de cuadros y esta obra tan maravillosa? Ay, a ver, yo pienso que cuando uno deja de pensar en el resultado, uno obtiene un buen resultado, porque te disfrutas el camino. Yo creo que todos los seres humanos somos artistas, todos tenemos siempre algo que contar, algo que transmitir. En este caso yo lo hago a través de un lienzo. Esto refleja mis estados de ánimo, mis emociones, el cómo estoy, cómo me siento, de una manera muy original, muy veraz de contar una situación, una verdad. Es eso. Bueno, tu obra se llama Escucha, tus sentidos. ¿Por qué este nombre? Porque realmente he venido haciendo como un análisis de lo que me ocurre y he llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones uno tiene muchas cosas que le pasan por la cabeza, muchos letreros, muchas imágenes y que uno se pierde de decirlas, de contarlas cuando estás con la persona que quieres, cuando estás en tu trabajo, cuando estás compartiendo, cuando estás enojado, cuando estás triste. No quieres a veces, o tienes una necesidad de estar bien, hay que estar bien. ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar bien? Entonces yo siempre digo que hay algo que siempre está motivando a uno y es el instinto. El instinto contiene la verdad del ser humano y siempre estamos callando el instinto. El instinto es esa primera cosa que te dice y la mente llega y dice, no lo digas, no lo digas porque yo quiero cuidarte y yo no quiero que sufras. No. Entonces yo digo, escucha, escucha lo que hay dentro de ti y dilo, sácalo. Eso refleja una autenticidad del ser humano al 100%. Bueno, tú tenías acostumbrados a los televidentes a ver tu faceta como actriz. Cuéntanos de dónde, bueno, todavía, claro que sí, eres muy reconocida. Cuéntanos de dónde nació este arte diferente, este tipo de arte, la pintura, porque obviamente eres artista por naturaleza, pero ¿de dónde nació la idea? ¿Hace cuánto tiempo? Yo creo que todo está conectado, todo está conectado. Insisto en lo mismo, todos los seres humanos somos artistas, es que no nos hemos dado cuenta. La pintura sencillamente es una faceta más para contar lo que hay dentro de mí. Un escritor habla de lo que siente, de lo que es, de su verdad. Un actor también cuando está en escena, así las líneas digan otra cosa, él está contando su verdad. Está haciendo una suplantación de lo que le está sucediendo. Yo sencillamente estoy también utilizando esa herramienta, un lienzo en blanco para decir qué está pasando por mi mente. Y eso es maravilloso, eso es sanador, eso es liberador. Bueno, cuéntanos, si alguien está interesado en tu obra, ¿cómo puede contactarte? ¿Dónde va a estar la obra expuesta? ¿Dónde la vamos a encontrar? Estamos aquí, Arte 5 Teatro, un teatro maravilloso que nos ha abierto o me ha abierto las puertas para mostrar mi trabajo. Estoy feliz porque aquí se desarrollan muchísimas cosas, así que si ustedes quieren mirar mi trabajo y también mirar buen teatro, Arte 5 Teatro. Bueno, aquí vamos a estar y también en mis redes, ¿no? Estoy en Instagram, Facebook y Twitter, de la misma manera, arroba miladidau. También tengo una cuenta de mis obras que es un poquito complicado. Dow-es-art. Por aquello del dominio, me tocó inventar muchas cosas porque quería poner algo muy sencillo, pero ya estaba ocupado, entonces bueno, me tocó. Bueno, pues ya saben, amigos de Notirumba, encantados de estar aquí acompañando a Miladidau. No olviden, Arte 5 los esperamos. Arte 5 Teatro, aquí estamos. Arte 5 Teatro. Gracias, gracias. Queremos contar que hoy estamos en el lanzamiento de una maravillosa obra, una excelente artista, Miladidau. Quiero que nos cuentes un poquito la percepción que tienes acerca de esta obra. Mira que es algo que de verdad me llena de emoción. Yo con Miladidau hemos tenido una relación muy cerca de amistad y he visto sus cuadros, pero en fotografías. No me había acercado a vérselo ya porque siempre he estado en lugares diferentes y nunca habíamos coincidido. Hasta que coincido en esta exposición y de verdad que estoy maravillado, estoy sorprendido enormemente y muy gratamente con este trabajo. O sea, lo que hace Miladidau, de verdad que te llama la atención. Yo no me imaginaba estos cuadros en estas dimensiones. Además, es sorprendente. Es sorprendente y una enorme sensibilidad femenina, algo muy íntimo. Uno ve que ella en sus cuadros se está destapando. Yo la veo ahí en esos cuadros tal cual como es Miladidau. Bueno, estamos con Orlando Valenzuela. Orlando, bienvenido. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Orlando, cuéntanos, ¿cuál es tu percepción de esta maravillosa obra de Miladidau? Bueno, pues la verdad estoy sorprendido. Yo soy amigo de Miladidau hace muchos años y conocí a sus facetas cuando he ejercido el periodismo y la actuación. Pero esta parte realmente me ha dejado impresionado. El tema me encanta, la manera como maneja los colores. Es como una nueva forma de la pintura que no lo había realmente prestado atención. Y Miladidau me ha impactado, o sea, me atraviesan los colores. Me encanta la pintura, los cuadros que ella tiene. Muy bella obra. Estamos con un invitado muy especial, Fabián Mendoza. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Emocionado de ver una artista, compañera, que nos invita a una exposición muy importante para ella. Y es todo lo que tenemos los artistas, como el título de este cuadro que está aquí, que es lo oculto. Todo eso que mantenemos nosotros a veces oculto y que lo podemos expresar al público y sobre todo a través del arte y sobre todo, digamos, a través de la pintura. Que es tan bonito. A veces digo, yo por qué no soy pintor. Es bello, ¿no? Y estamos con el cofundador de Arte 5 Teatro. Gabriel Ortiz, bienvenido. Gracias, gracias por venir. Arte 5 tiene las puertas abiertas siempre y bueno, acá hay exposiciones todo el tiempo, hay teatro, hay vida. Bueno, hoy tenemos esta maravillosa obra de Milady Dau. Cuéntanos, ¿qué percepción tienes acerca de ella? Bueno, es una gran artista. Por eso, digamos, que hace parte del teatro. Este fue un espacio pensado para personas que no tienen trayectoria como artistas plásticos. Y entonces, en este caso, abrimos las puertas para Milady Dau, que es una gran artista. Me parece que se expresa ella, expresa su arte, su pensar en cada pintura que hace y me parece bastante interesante. Y por eso, digamos, que con mi socio, Kevin Pedraza, tomó la decisión de abrirle las puertas a Milady, que es un artista con toda la trayectoria que tú quieras. Entonces, bueno.